¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué me encanta? Vamos a hacerle con loción a... ¿Vale? ¡Vale! Aquí seguimos para una colaboración de Innovation by Johanna Aquí ya llegamos del supermercado del Ares de verduras Esto es bajándolos para acá Se los voy a poner para acá Mira para allá que trozco de quinoa de verdura Tremendo Lo que pasa es que se llorna los partidos así en... en manos Aquí está Voy Me quito ¿Para que breguen? Y aquí Este... El destino de ellos es quitarle el traje Quitarle el traje Bendito Y ahí Ellos... Pierden su... Dice... Muchas gracias... Saludos... Un besito Esperamos que después vean los pastelitos hechos Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito